Cuando yo ya me vaya Cuando ya estés solita Si de veras me quieres Recuérdame, recuérdame Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te digo Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí Le pido con el corazón Al cielo con gran devoción Que no me eches el olvido Que yo por el cielo Puro tenerte en mi corazón Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te digo Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí Le pido con el corazón Al cielo con gran devoción Que no me eches el olvido Que yo por el cielo Que yo por el cielo Juro tenerte en mi corazón Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te digo Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí Amor de la calle Amor de la calle Que vendes tus besos A cambio de amor Aunque tú le quieres Aunque tú le esperes Él tarda en llegar No olvidas tu pena No olvidas tu pena Bailando y tomando Fingiendo reír Y el frío de la noche Castiga tu alma Y pierdes la fe Amor de la calle Que buscando más cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido Si tuvieras un cariño Un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta Tú serías tal vez distinta Como igual a otras mujeres Pero te han mentido tanto Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendiera Y si el mundo comprendiera Pero no saben tu pena Amor de la calle Que buscando más cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendiera Pero no saben tu pena Amor de la calle Que buscando más cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido La luna dijo que no Que no me querías Que siempre mentías Que nunca en la vida Me habías querido tú Junto conmigo yo Mi triste aventura Mi cruel desventura Mi truncado sueño Que había borrado yo Dios mío Qué sufrir Dios mío Qué pena Como he sufrido Como he sufrido yo Con mis penas de amor La luna dijo que no Que no me querías Que siempre mentías Que nunca en la vida Me habías querido tú Dios mío Dios mío Que pena Que pena Como he sufrido yo Como he sufrido yo Con mis penas de amor La luna dijo Que no Que no me querías Que siempre mentías Que nunca en la vida Me habías querido tú La luna dijo Que no Que no Que no Vida Vida no te vayas Que quiero gozarte Como no he gozado Desde que nací Vida ha sido cruel Y estuve amargado Pero esto ha pasado Y hoy quiero vivir Vida da mi aliento Quiero ver si puedo Desandar lo andado Y ser muy feliz He sufrido He sufrido tanto Pero está olvidado Vida no te vayas Que quiero vivir Vida no te vayas Que quiero gozarte Como no he gozado Desde que nací Vida ha sido cruel Y estuve amargado Pero esto ha pasado Y hoy quiero vivir Vida da mi aliento Quiero ver si puedo Desandar lo andado Y ser muy feliz He sufrido tanto Pero está olvidado Pero está olvidado Dicen que en tu seno Es todo quimera Y estoy convencido De que no es así De que no es así He logrado vida Que ella me quiera Vida no te vayas Vida no te vayas Que quiero vivir Los besos que me diste Los tengo que olvidar El mal que me causaste El mal que me causaste Dios quisiera un día Dios quisiera un día Un amor que se fue Si Dios quisiera un día Si Dios quisiera un día Estás a tu lado No quiero recordar Si alguna vez te amé Si todo ha terminado ¿Para qué recordar Un amor que se fue Un amor que se fue Un amor que se fue ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pregunto yo Que no se oye Nada más que hablar de amor ¿Qué es el amor? ¿Quién lo sabrá? Todo el mundo lo comenta Nadie igual existirá ¿Qué cosa es? Será ilusión Será capricho Ambición Será experiencia Será inocencia Será inocencia Que será Lo que llamamos El amor ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Quién lo sabrá? Todo el mundo lo comenta Nadie igual ¿Existirá? ¿Qué será? ¿Qué cosa es? ¿Será ilusión? ¿Será capricho? ¿Ambición? ¿Será experiencia? ¿Será inocencia? ¿Qué será? ¿Lo que llamamos? El amor Tengo una cita Por la gloria de tus besos Y ya mis labios Se quemaron con la tentación Tengo una cita Con la gloria de tu amor Tú me gustas de verdad Y no sé qué pasará Entre los dos Cosas divinas que yo Recordaré en mi vida Si es que yo vivo después De esta cita escondida Tengo una cita Con la gloria de tu amor Tú me gustas de verdad Y no sé qué pasará Entre los dos Cosas divinas que yo Recordaré en mi vida Si es que yo vivo después Si es que yo vivo después De esta cita escondida Tengo una cita Con la gloria de tu amor Con la gloria de tu amor Tú me gustas de verdad Y no sé qué pasará Entre los dos Mala noche Mala noche Tan negra y silenciosa Mala noche Insomnio de mi amor Mala noche Tan larga y tormentosa Mis ojos no se cierran Mis ojos solo lloran Si te dicen que he llorado por ti No lo he de negar Pues no sé mentir Y si te hablan de mi amargo penar Escúchame bien Que todo es por ti En las horas de mi insomnio fatal Mi loca pasión No puedo calmar Y hasta el alma me abandona por ir En busca del ser Que me hace sufrir Y si mi alma te llegara a encontrar Y traerte junto a mí En mi corazón te haría un altar Nada más para ti Si te dicen que he llorado por ti No lo he de negar Pues no sé mentir Y si te hablan de mi amargo penar Escúchame bien Que todo es por ti Mala noche Tan larga y tormentosa Mis ojos no se cierran Mis ojos solo lloran Espesa de bromas De todos los mares Y tu cara llena De curiosidad Llegaste en un barco Que vino estos mares Y en un país lejano Como tu ansiedad Tenían tus ojos Dulzuras de enero Empinado el gesto Por la ensoñación Frescura en el alma Tu acento extranjero No sé qué destino Prendió tu ilusión Marinera Siento temblar todavía Tu mano puesta en la mía Soñando por la ribera Marinera Flor de espuma tan lejana Que encontrará una mañana Y como vino se fuera Marinera Tengo el recuerdo grabado De aquel amor De aquel amor que he dejado Dolorido por la espera Marinera Y yo nunca podré olvidarte Aunque jamás pueda hallarte Siempre, siempre, siempre Te querré Marinera Tengo el recuerdo grabado De aquel amor que he dejado Dolorido por la espera Marinera Marinera Ay, ya nunca podré olvidarte Aunque jamás pueda hallarte Siempre, siempre te querré Marinera Con la fuerza de mis brazos Movería una montaña Para complacerte a ti Con la copa de mis manos Secaría los siete mares Para probarte mi amor No hay abismo No hay abismo que pueda Detenerme en el camino Que me lleve a tu regazo Lucharía toda una vida Por decir Al fin te tengo Como me tienes a mí Me tienes en mil cadenas Sin poder pensar Sin poder pensar en nada Sufriendo mil y una pena Entre pared y la espada Acaba por Dios Acaba por Dios y dime Si formamos un nidito Lleno de felicidad Donde vivir muchos años Disfrutando de lo dulce De este amor tan sin igual Me tienes en mil cadenas Sin poder pensar en nada Sufriendo mil y una pena Sufriendo mil y una pena Entre pared y la espada Acaba por Dios y dime Si formamos un nidito Lleno de felicidad Donde vivir muchos años Disfrutando de lo dulce De este amor tan sin igual Oyeron decir de tus labios Que ya no me odiabas Que yo era tu ambición Después que deseaste mi muerte Manchaste mi nombre Con una traición No creas que vas a convencerme Ni el oro ni el luto Cambian mi opinión Eres mujer de la calle Como tal te trato Como tal te trato Flor de perdición Hoy como un coche de barniza Paseando por la calle Se te puede ver Como es posible Como es posible que creas Que yo en ese ambiente Te pueda querer Te pueda querer No creas que vas a convencerme Ni el oro ni el luto Cambian mi opinión Eres mujer de la calle Como tal te trato Flor de perdición Hoy como un coche de barniza Paseando por la calle Paseando por la calle Se te puede ver Como es posible que creas Que yo en ese ambiente Te pueda querer Ay no, 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 no creas Que vas a convencerme Ni el oro ni el luto Cambian mi opinión Eres mujer de la calle Como tal te trato Flor de perdición 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 Flor de perdición